¡Hola, mi Juanita! Estoy excepcional. Veo con mi Juanita en el día de hoy porque vamos a presentar la clase de Lanz. Y esta clase va a ser súper entretenida, mi Juanita porque los niños, hoy en esta clase me quedan creables. Creables. ¿Qué vamos a creer? Lo vamos a ver a continuación. Bueno, en la cortada aquí de la... ¡Ah! Se me olvidaron las instrucciones de mi Juanita. Niños, ubíquense en una mesita, rinca, su pintorio, donde usted tenga un espacio en la casa. Ponga atención al video, que no existan muchos vochos, ruidos que puedan entorpecer su aprendizaje. Porque recuerden que el silencio también influye, ¿cierto? Que los niños van a entrar en su casa. ¿Ya? Y tenga sus materiales amaritos, su book, su cómic, su pensión. ¿Qué es? Porque si bien no lo vamos todos a la clase, puede faltarle en algún momento. Ya. Mi Juanita con la clase de lenguaje y comunicación. Ya. Primero el D, ¿cierto? Que siempre tiene que ir anotado en su cuaderno. Y el otro que es crear poemas infantiles. Entretenido eso de crear niños, porque uno con la imaginación, observando un objeto, que es lo que vamos a aprender ahora mismo, podemos crear un texto, un poema muy bonito. ¿Ya? Bueno, partamos con el poema número uno que les vamos a presentar. Es una tienda, ¿cierto? Que se llama Luna Lunerita. Ya. Luna Lunerita, de cara crecida, parece de plata, de plata fina. Hay luna, lunera, carita de miel. Pronto en un cohete iremos a ver. Y son de las mismas que poemas los poetas están los títulos. Hay una imagen, ¿cierto? Esto que también es importante a la hora de crear, porque uno observando puede ir imaginando y creando las palabras también a través de lo observado. ¿Ya? Y recordarles las partes del cuento. Después de los niños. En la estrofa siempre hay un conjunto de versos y los versos son estas niñas de acá. Y en esta oportunidad este poema tiene solamente una estrofa. Y aquí abajo viene el autor. El autor. Que no siempre el niño puede venir del autor. El autor. El autor. El autor. Y algo muy importante, Luis, que es la rima. La rima. ¿Ya? Exacto. ¿Vamos con el siguiente poema, mi Juanita? Ya. Lo leemos las dos. Vamos a ir leyendo cada hora. Una. Estrofa. El gato dormido. ¿Cuál será el personaje que se enfocara, mi Juanita, aquí, para hacer este poema? Este gato dormido. ¿Ya? El gato Alberto la casa revisa. ¿Por qué un ratoncito ronca en la repisa? Busca despacito en todos los rincones, en las aracenas y en los armadores. Pero el gato dormido se durmió en un rincón. Y ron, ron, ron. Y ron, ron, ron. Y ron, ron, ron. Ronca y ronca, don rato rato rato. Ok. Mira este poema, mi Juanita. Personaje principal del poema aquí. El gato mismo. El gato dormidor. El gato dormidor. Y el personaje secundario del gato. ¿Cuántas? El título, mi Juanita. Se llama el gato dormidor. ¿Cuántas estrofas tiene este poema? Una. Dos. Tres. ¿Y cuántos versos, mi Juanita? A ver. Cuentemos los versos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Y hay algo aquí, que no está la autónoma. Aquí está la autónoma. Ok. ¿Pasa más tercer poema, niños? Ya. Ay, qué lindo este poema. Ella es mariposa. ¿De qué está el poema entonces? De una mariposa. O sea, el autor se enfocó en la belleza de la mariposa para crear este poema. Ya me cuento. Mariposa del aire. Qué hermosa eres. Mariposa del aire, dorada y verde. Luz del candil, mariposa del aire. Créate ahí, ahí, ahí. No te quieres parar. Parar que no quieres. Mariposa del aire, dorada y verde. Luz del candil, mariposa del aire. Quédate ahí, ahí, ahí. Quédate ahí, mariposa. Estás ahí. Qué lindo este poema, mi Juanita. El personaje principal para crear este poema fue la voz. El título. Y este poema tiene una, dos estores. ¿Cierto? Sí. El autor es anónimo porque no aparece. Ya. Ahora, niños, vamos a pasar a la siguiente fase de este video, mi Juanita. Este. Observa, papá. Observémonos. Y mira, Eva. Pa' ustedes. Siéntame, Juanita. Con todos sus ruines. Siéntame. Pa' usted también, no. O yo, con todos los niños. Siguiendo. Porque ahora vamos a observar. Todos. Y vamos a observar imágenes u objetos. ¿Ya? Aquí tenemos una lumera, que es una? Una bicicleta, la cual. Una bicicleta que tiene un color particular, que tiene un color rojo. Aquí tenemos niños, una riqueza, brosa, manzana, que se ve que está como humedecida, porque está súper fresquita aquí. Y es de color rojo. Ay, qué linda, mi hija favorita. La flor favorita de la mi Juanita, un girasol. Ay, qué linda. Y aquí tenemos un pajarito, qué lindo, mi Juanita. Un pajarito pequeñito. Ya. Ah, y nos faltó este perro. Que ven muchos poemas de animales, mi Juanita. Muchos, muchos. Ya. Ahora viene la actividad, mi Juanita. Que es súper entretenida, niña. Recuerda que esta semana no hay evaluaciones, no hay actividad, entonces se va a relajar. Ay, se relajan un poco, porque esta actividad, mi Juanita, ni me va a encantar. Leerla. Leerla. O escucharla, no sé cómo los niños van a leer. Ya, ya. Primero, debes elegir una de las imágenes anteriormente observadas. ¿Ya? Luego, debes crear un poema. Recordando siempre la estructura de este. Ya. Que sería el título. El título. Autor. Autor. Que van a ser ustedes, ¿sabes? Estrofa, verso y rima. Y un detallito que puedes ponerle una imagen también del objeto que ellos eligieron. Ya. El poema debe tener dos estrofas comunes. Y. Exacto. Debe entregar su evidencia mediante una imagen. Porque va a tener que escribir, ¿cierto? Y puede ser a través de un video declamando el poema que usted va a realizar. O un audio, si es que le da vergüenza que la monita lograba. Un audio en donde usted debe estar. Que debe estar. Todo esto en la plataforma de clases para que sea realizado por mi Juanita y por mis. O con ti. Ya. Esa sería mi Juanita la clase de hoy, ¿cierto? Con la clase cortita, entretenida. Y. Pueden hablar con antes. Esos poemas. Imaginen si uno de los suyos daban un poema optimista con algún toquito. Ay. Se te hubiera tan orgullosa. Tan orgullosa. Ya. Esa sería niños. Cuídense. Organicen su semana. Y. Contrairidad. Contrairidad. Y que esos poemas queden pero maravillosamente preciosos. Un besito a todos. Besito a todos. Besito a todos. Que estén bien. Bye.